¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Bueno, hoy toca un unboxing con respecto a una nueva fragancia. Y digo de nueva, entre comillas, porque de nueva tampoco tiene nada. Sí que es de Adolfo Domínguez. Sí que es cierto, sí que es cierto que fue lanzada el año pasado, en el 2023, en España, en España, pero no en otros países, porque incluso he visto reseñas del año 2021. O sea, del verano de 2021, por ahí andaba. Son tres años lo que ha pasado. Entonces lo anuncian como fragancia nueva Adolfo Domínguez, cuando realmente no es tan nueva, pero sí que es cierto que es la que están lanzando ahora, por lo menos en publicidad de más. Es una fragancia interesante, con vísperas ya más adelante, para época, yo diría, ya estival, de verano. Que, en su momento ya también haré un top de verano, por si no visteis el top de primavera. Pero yo la tengo en colección ya. Ya está aprobada, evidentemente, en perfumería, por eso ya se compró. Bueno, en este caso me la regalaron. Ya digo, desde el año 2021, ya estaba por ahí en algunos países. Sí que en España no estaba, pero en España está desde el año 2023. Como digo, es una novedad, un lanzamiento, por lo menos en España, de Adolfo Domínguez. Y vamos a hacer el unboxing ya. Y es la, sin más dilación, bergamota ámbar, de Adolfo Domínguez. En un, bueno, en este caso es un tamaño de 120 mililitros. Bueno, con respecto a bergamota ámbar, una concentración de toalette, todo hay que decirlo, realizada en España por Antonio Puig. Efectivamente, pone el año de lanzamiento del 2021, porque lo pone aquí todo. De hecho, bueno, la fragancia está sin abrir. Pero si no, se puede ver a lo mejor, pone 2021 aquí. O sea que efectivamente me acabo de dar cuenta que esto es lo cierto, por eso lo de la reseña del 2021. Pero claro, en Sudamérica. Más cosas, alcohol de origen vegetal es un 80%. Aquí sigue, bueno, la tendencia de una concentración 80%. Y fórmula vegana, ingredientes de origen natural un 97%. Un 97% de ingredientes de origen natural. Aquí viene también, especificado. Y os leo esta leyenda que pone bergamota ámbar. El cítrico te da calambre y multiplica todo lo demás. Atrevido, chispeante, nada más. Vale. Página oficial declara unas notas. Entre ellos, he estado buscando algo más por ahí. Y el tapón es 100% reciclado, como la de Adolfo Domínguez. De madera, bosque bien gestionado. O sea, que no contiene plástico. Sin embargo, el envoltor es de plástico. Etiqueta es de papel de bosque bien gestionado. Y de la familia olfativa, ambarino cítrico. Tiene salida de bergamota, pomelo y té negro. Con corazón de pimienta negra y betiber. Y un fondo de ámbar, evidentemente. Y la canela. La bergamota, la nota de salida. Y el ámbar le da la nota de fondo. También vienen aquí otras especificaciones. Como ya sabéis, en el tema de los de Adolfo Domínguez. Que esto se abre. Son frascos con vidrio reciclado, reciclables y reutilizables de por vida. Por eso digo los del papel de procedente de bosque bien gestionado. Que viene aquí también especificaciones como se abre la botella. Reducir nuestra huella, ser más honestos, hacer fragancias con ingredientes de origen natural y materiales reciclados. Pues ya está. Bueno, pues ya está. Lo abrimos. Yo la olí una vez en perfumería. Vamos a ser siempre honestos en este tema. Me gustó bastante y la dejé ahí. Y creo que hace ya como unos meses que ya la olí. O sea, que te hace ya un tiempecillo. Evidentemente ya es un regalo que es bien apreciado. Y tengo que hacer el unboxing junto con otra fragancia que ya haré también un unboxing ya en el siguiente vídeo próximamente. Abrimos por aquí. Poco más que decir de esta fragancia. Pero bueno, vamos a hacerlo como es. Sé que es bastante buena. Me ha parecido bastante buena cuando la olí ya por primera vez. Y viene pues lo mismo. Vamos a ver. Como abrimos. Puesto un poquito en abrir. Pero viene la caja así con la solapita. Y demás. Ya está abierta. El frasco por dentro de esto. Una solapa. Poco más. El frasco. Mira la botella. Súper bonita. Y así ese tono degradado de verde. Tirando por la parte superior azulada y demás. Y vamos a atomizarla. Es del mismo tipo que las demás fragancias de Adolfo Domínguez. Ya sabemos lo que es el tapón de madera y demás. De bosque bien gestionado. Sé que se va a abrir esto. Pero primero vamos a atomizarlo. En piel, por supuesto. Y voy a comentar algo de la fragancia. Porque se puede comentar algo siempre. Es muy, muy, muy buena. Es muy buena. Yo sabía. Tiene tendencia a la salida cítrica. Esa bergamota muy procedente del cítrico. De los más usados en perfumería. Bueno, es de los cítricos que mejor huelen así de estas últimas fragancias que están sacando. Desde luego. Es una eau de toilette. Una concentración eau de toilette. Ya veremos a ver el rendimiento que tiene. Y vamos a dejarlo ahí. Viene aquí también un grabado. Y yo sé que pone eau de toilette. Hecho en España. Antonio Puig en Barcelona. De momento, la salida es espectacular. Nota de clara. Bergamota. El té negro. Té negro. Y el pomelo. Se nota. Se está notando bastante los cítricos. El pomelo conjugado con la bergamota. De momento, vamos a dejarlo ahí. Pimienta. Con respecto, pone también. Pimienta Negra y Betiber. De momento, esta salida, esta carta de presentación. Una fragancia interesante. Ya veremos la duración y demás. Pero bueno. De los últimos lanzamientos de Adolfo Domínguez. Bergamota. Amba. Agua fresca. De la colección Agua fresca. Vamos a dejarlo ahí. Y ya os diré cómo va desarrollándose en la piel. Y bueno, a ver qué tal. Creo que va a ser bastante vendida en la última novedad de Adolfo Domínguez. Ya vuelvo a repetir una novedad de hace ya tiempo. Pero ahora en España, pues la novedad ahora. Desde el año pasado. Y nos quedamos con eso. Nada. Realizado el unboxing. Voy a estar probando unos días. Que menos que a lo mejor cuatro días o cinco días. Y ya os comentaré en el siguiente vídeo qué tal. Nada. Muchas gracias por visualizar. Hasta pronto.